La razón por la cual estoy haciendo este video es porque me cansé de estar callado y me arrepiento tanto de no haberlo hablado antes. Y la verdad, también estoy harto y estoy cansado de que la mayoría de las funas sean de este tipo, de que un influencer o alguna celebridad famosa esté metiéndose con algún menor. Pero es que si alguien que tiene voz no los expone, entonces ¿quién lo va a hacer? Nadie. Si se va a normalizar y van a pensar de que es lo correcto y nadie los va a exponer y lo van a seguir haciendo, así que alguien lo tiene que hacer. Y es que por ningún motivo se tiene que tolerar el hecho de que un mayor de edad esté mensajéndose de forma inapropiada con una menor. Y más cuando eres un youtuber grande. Y más cuando eres el moralista número uno haciendo videos exponiendo a pedos cuando tú eres uno. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Me llegó este mensaje. Hola Abril, me gustaría comentarte algo que me pasó con el youtuber Axel Dea. Bueno, resulta que es pedófilo, sinceramente no me lo esperaba porque él es uno de mis youtubers favoritos. Y lo admiraba mucho, pero si me dejarías contarte más al respecto porque no se permite enviar mensajes tan largos, me gustaría decirte qué pasó, así podrás hacer un video al respecto. Sinceramente no por fama, a mí me da completamente igual. Es para que se dé a conocer esto porque si yo que tengo 15 años y él me mandó una foto de su pija, le puede pasar a cualquier otra chica como yo, incluso menor. Que yo para, bueno, me gustaría comentarte al respecto y enviarte pruebas de todo porque yo grabé toda la conversación. Las fotos que él me mandó, las cosas horribles que me dijo, cómo trató de manipularme y lo que hizo sabiendo que yo tenía 15 años. Que por cierto, se lo dije tres veces, que yo tenía 15 años. Imagínate mi cara cuando leí este mensaje, solo con leer Axel Dea, 15 años y pija, supe que esto no iba a terminar bien. Efectivamente, está hablando de Axel Dea, youtuber con casi un millón de subs que se dedica a subir contenido de críticas. De primeras, antes de continuar con esto, quiero decirte que mi relación con Axel Dea ha sido completamente mínima. Hemos compartido contenido, hemos intercambiado dos que tres mensajes, ya sea en Twitter, en YouTube. Estábamos también en un servidor de Discord donde había creadores del mismo nicho. De segunda, pues obviamente viendo el mensaje, como te dije, 15 años, pija, Axel Dea. Sabías que eso iba a ir por un lado donde te iba a dar miedo meterte. Pero como soy alguien que ya lleva mucho tiempo en internet y prácticamente he hecho muchos videos exponiendo casos así o leyendo cosas similares. Yo no soy de confiar tan fácil en chats, de que alguien venga y te diga, no, que tengo estas conversaciones. Yo no puedo creer solo en alguien que me mande unas conversaciones. Porque hay mucha gente mala que simplemente de por sí quiere arruinar a las personas porque les gusta. O sea, como está de moda las funas y la gente cree la primer funa que salga en pantalla sin ver las pruebas o si no, o si ver si de verdad pasó o no. Yo dije, si no hay pruebas, no te creo nada. Así que me acuerdo que vi este mensaje, en ese momento estaba ocupado así que no respondí de una vez. Cuando me desocupé le dije a la chica, oye, mándame pruebas de lo que dices. Y ahí me mandó como 15 minutos de conversaciones de WhatsApp, de fotos, videos, todo el paquete de funa completo. De cómo esta chica de 15 años, que es muy fan de Axel Dea, le respondió las historias, le mandó el típico mensaje de fan. Oye, me gustan tus videos, deberías subir videos de este tema, de este y lo otro. Y Axel Dea, aprovechándose de que era muy fan de él, para sacar la situación totalmente fuera de contexto y llevarlo al lado sexual. Sabiendo múltiples veces que ella tenía 15 años y él 19. Vamos a ver todas las conversaciones. Como están viendo son muchas capturas, así que vamos a tratar de ver todo por encima, viendo los hechos. Y creo que se queden principalmente de que Axel Dea tiene 19 años y que la chica efectivamente tiene 15. Y no es que Axel no lo supiera, se lo dicen múltiples veces desde el principio de la conversación. Y aún así quiso continuar y llevar todo al ámbito sexual. Bueno, como le dije, ella empezó con un... bueno, le mandó un mensaje de que gracias por subir videos, siempre por el buen contenido. Creo que anteriormente había puesto una recomendación para que subiera un video. Entonces Axel Dea literalmente le valió 3 hectáreas de verga lo que le puso. Y le respondió una historia de la chica donde pues muestra pues su trasero y pone temón. O sea, como que al parecer subió una historia de atrás y le colocó una música y él le responde temón. Y la chica le responde aguanten los redondos. No sé si el redondo es un tipo de música o una banda, pero bueno, ahí le dice aguanten los redondos, ¿no? Argentino. Así que seguidamente él responde y ese redondo también, ¿ah? O sea, el man no desperdició ni un segundo, ni un microsegundo. Él fue directo para lo que iba. Temón, aguanten los redondos. Y ese redondo también, ¿ah? La cosa es que la chica le pregunta, Axel, ¿vos cuántos años tenés? Y él responde 19, ¿vos? Y ella dice, 15 recién cumplidos hace poquito. Pensé que tenías como 22. Y él dice, la puta madre y yo que tenías mínimo 18. ¿Cómo puedes pensar eso? Solo porque le he visto la foto de su culo, vas a decir, ah, pensé que tenías mínimo 18, ¿verdad? Eh, luego continuamos a este video donde automáticamente, después de que le dijo, pensé que tenías 18, activa el modo efímero, el modo incógnito de Instagram para que no se queden grabados los mensajes. Y le pone, hablemos por aquí mejor, ¿te parece? Y ella dice, ¿por qué? Jaja, siento que es más seguro, jaja. Y ella dice, mmm, bueno. Y me gustó mucho más así. O este chat, ah, sí, me gusta más este chat. Vamos a ver el video. Aquí está grabando como lo hace en directo. ¿De qué es? Dice la chica. Va igual, es lo mismo, jaja. Y Axel Dea dice, sí. Ahí se queda un momento esperando para ver qué responde. Y de la nada, se demora una foto. Ojalá sea un meme. No lo es. Cuando nos veamos, te la vas a comer toda. Obviamente está censurado. Es la pija de Axel Dea. Justamente en el momento preciso que le dijo ella que tenía 15. La puta madre, pensé que tenías 18. Le manda foto de la pija. Seguimos con las conversaciones. Se salen del modo efímero. Dice, jaja, ¿por qué? Porque parecías de más. Después de mandarle la foto de su chota. Le dice, usas WhatsApp. Luego, de nuevamente, entra al modo efímero. No se ve que habían hablado antes o que la había puesto antes. Recordar de que esto estaba pasando en vivo. Ella no sabía si grabar o no. En algunos grababan. En algunos otros no. Pero todo tiene coherencia. Así que no se preocupen. Axel Dea le dice, o alguna parecida donde se te vea el emoji del durazno. O sea, muéstrame el culo en pocas palabras. Y un emoji de gato y un fueguito. Ahí está mostrando de que efectivamente su perfil de Insta. Para que vea que no es una conversación editada, digo yo, ¿no? Ahí muestra las historias que ha subido. Gente que a lo mejor seguía a Axel Dea para ese tiempo. Puede confirmar, no sé, en los comentarios si esas son historias que subía. Bueno, que subía a su perfil o lo que sea. O sea, obviamente, pues, yo digo que sí. Está su perfil. No parece alguna aplicación de terceros o lo que sea. La cosa es que aquí proceden a ir a WhatsApp. Efectivamente le pasa su número. Y aquí la chica ya estaba convencida de que a lo mejor tenía otras intenciones, ¿no? Que una mera interacción de influencer fan. Así que ella empezó a grabar todo. Él le dice, hola, hola Axel. Todo bien, corazón. Obviamente a propósito para que él no sospechara de que lo estaba grabando y que le siguiera el juego. Todo tranqui y vos beba. Aquí están hablando de que, bueno, empezaron a hablar cosas de hola, ¿cómo estás? Tus aspiraciones en la vida. Que chucha, ¿sabes? No sé, a mí me da cosa la idea. ¿Por cuántos años tenías? 15. Segunda vez que le dice que tiene 15 años. Ya aún así sabiendo porque fue literalmente una de las primeras conversaciones que habían tenido en Instagram. Que le mandó la foto pija después. No sé por qué le pregunta de nuevo. Como que, ay, sí, mágicamente tengo 19. No, nuevamente le dice. Tengo 15 años. Quiero que hagan énfasis en que Axel tiene una foto de perfil con su novia. O sea, es tan descarado que ni siquiera lo intenta ocultar. O sea, así tal cual. La del perfil es tu novia. Lo que le estaba diciendo. Literalmente tiene una foto con su novia aquí. Y él dice, sí. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo llevan? Un año y unos meses. ¿Vos tenés novio? Ella dice, no, qué bonito. Y un emoji de un gato. Axel dice, cheto. Bueno, aunque sea lejos, podría visitarte. Hermano, sí tengo novia. Bueno, en fin, entonces si te puedo visitar o qué. Que vas a visitar a una niña de 15 años, hermano. ¿De qué vas a hablar con ella? ¿De Barbies? Bueno, aquí está una foto que le manda Axel Dea en modo efímero en WhatsApp rápido. Para que solo lo pueda ver una vez. Donde sale, pues nuevamente, el trasero de la chica. Y le dice, te gusta subir este tipo de fotos. Pero bueno. Dos mensajes que eliminó. No, es que se me ve mucho ya. Jaja. No pasa nada, ¿no? Y ella le dice, vos no tenés novia. Tranqui, no te preocupes por eso. Es solo una foto. Me da mucha risa como siempre manda como estos TikTok de perritos o de gatos. Como para salvizar la situación de que literalmente está cometiendo un delito. El hecho de tú siendo mayor de edad, estar pidiéndole fotos a una menor. Pero bueno. No sé, es que estoy en ropa interior y se me ve todo. Un mensaje que eliminó. No sé, tengo otra que no sé si subir. ¿Cuál? Le manda una foto. Aquí procedemos a este video. Axel. No sé si subirla. Sí, mandale. Jaja, bueno. Y él le manda una foto. Le manda una foto de él. Sin playera. Yo estas nunca las subo. No, pues sí, hermano. Mucho abdominal y mucho abdominal. Y la de no ser pedófilo no se la sabe el desgraciado. Axel. Aparte, por tu foto de perfil en IG, flaché que eras más grande. Jaja. Sí, igual vos pareces más grande también. Spoiler. La chica tiene la mayoría de sus fotos mostrando el cuerpo. Así que para que él le diga. Pensé que eras más grande. Ya te imaginarás qué es lo que estaba observando. Luego le mando una foto rápida. Bueno, hacemos cuenta de que tienes 18 y ya. Puta madre, friend. ¿Para qué? ¿En serio, para qué? Si eres mayor de edad, eres youtuber y tienes seguramente muchas seguidoras. Puta, de todas las que te vas a encontrar o de las que quieres, vas a hablar con una de 15. Y encima decirle, bueno, vamos a olvidar de que tienes 15 y hagamos cuenta de que tienes 18. Entonces, ¿cuántos años tienes? Ya te dije 15. Tercera vez que le dice que tiene 15 años. Pero bueno, ahora 18. Siguiendo el juego por la captura que le había mandado antes de que dijo que... O sea, quería que ella dijera que tuviera 18, ¿no? No me imagino ni qué va a ver en esa foto. Ahí manda una foto de sí, 18 de uno. Jajajajaja. Entonces dice él, quiero ver la foto completa antes de irme a mimir. Y ella dice, capaz, vos que me mostrás, jajajaja, obviamente ella le está siguiendo el juego. En muchos de los videos se escucha que se está riendo con el novio, así, porque tiene novio. Esta chica de 15 tiene novio. Entonces se pusieron en complot para que este tipo, pues, literalmente lo diera todo. Y literalmente lo dio todo. Y tampoco se tuvieron que esforzar mucho porque este tipo andaba... Verga. Dice, ¿quieres ver algo? El Axel Dea. Ya se imaginan que se va a mandar. Ni se los tengo que decir. Le mando una foto. ¿Y qué es la foto? Nuevamente, de su micropene. ¿Te gusta esto? Le dice. Verga. Y nunca mejor dicho. Ahora que lo digo. Obviamente, después de leer todas estas conversaciones, dije... ¡Qué horror! Y si estas conversaciones son reales, ya no solo dejen evidencia que Axel es un pedo que le gusta de 15, sino simplemente por el hecho de yo leerlas, me puede volver un cómplice por no hacer nada al respecto. Porque a pesar de que yo no tengo la obligación de hacer video ni de exponer a nadie, porque yo no soy ningún juez, ningún justiciero, y esa es la verdad, me sentí con una espina dentro de mí y dije... Con esta información y no voy a hacer nada. Y dije... A la mierda. Voy a averiguar qué es lo que pasó. Así que le hablé a Pipe Pino, otro youtuber que también me había dicho que había recibido el mismo mensaje. Así que nos pusimos de acuerdo y yo le dije... Hay que llamar a Axel Dea. Hay que llamarlo, interrogarlo y preguntarle qué había pasado. Nosotros sabemos más qué es y estas conversaciones son reales. Hay que saber qué es lo que pasó para ver qué podemos sacar de ahí. Así que les voy a poner tal cual la conversación, tal cual como la tuvimos, porque efectivamente la grabamos. Pues porque si no lo hacíamos, ¿cómo iba a quedar constancia de lo que decíamos? Luego si esta funa resulta ser que era verdad y todos estos chats son verdad, y luego sale a la luz todo, ¿cómo yo iba a defender lo que yo vi o lo que hablamos con él? Iba a ser su palabra contra la nuestra. Y luego capaz si quedábamos como tontos. Y repito, yo no quería meterme en esta polémica. No me quise meter, dudé mucho y me arrepiento mucho, pero dudé porque esto es un tema muy fuerte y muy grave que ya no solo involucra a una persona, sino a terceros, la novia, la niña. O sea, y simplemente con ver el contenido que he estado subiendo en mi canal estos últimos meses, saben que ya no quiero saber nada con este tema de que si las funas, con si estas conversaciones, que si las polémicas, que si el chat ya no andaba en esas cosas. Pero estoy aquí. Así que vamos a ver qué fue lo que hablamos con Axel ese día. Les pongo la conversación. Así que tú coméntale. Bueno, Axel, resulta ser de que ocurrió un acontecimiento importante, un evento canónico, dirían muchos. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, resulta ser, hermano, de que me escribió una chica. Hermano, ¿dónde verga estás? Escuchas como que estás en el metro. Estoy en el metro. Sí, si estás en el metro. Bueno, que estaba en el metro. Bueno, hermanito, ¿conoces a Belén? No. ¿Quién es? Es una chica que nos escribió a absolutamente todos. Y nos dijo de que te habías sexteado con ella, ella teniendo 15 años. ¿Es verdad? No. O sea, que yo sepa, no, tengo novio. Sí, sí, yo sé. Pero bueno, a este punto, pues realmente no importa si tienes novio o no. O sea, el hecho de que lo puedes cometer, lo puedes hacer. O sea, con que tengas novio o no. Bueno, para que sepas, de que una chica llamada Belén, como se escribió, tiene 15 años, y nos mandó capturas, videos, todo clase de barbaridades, pues donde supuestamente te hablabas tú con ella. Y queremos saber si era verdad o no, porque, o sea, realmente está fuck over, hermano. Está muy, está muy loco. Son fake, fake captures, como dirían los chavos. Puede ser. Si vos no le mandaste tu número de teléfono a ninguna Belén. O a una, bueno, ¿tenés el Instagram de la chica, Brin? O sea, es una tipa llamada Zambelu en Insta. Tiene 15 años y pues mostró conversaciones desde que, o sea, desde que hablaron por Insta. ¿Cómo? O sea, si la conoces. Hermana, o sea, si la conoces, dijiste que no. A ver, quiero dejar claro, es que si me escuchan, a mí y a Pipe, siendo muy amigables, diciéndole mi bro, mi hermanito, no pasa nada. No es porque estemos, estemos literalmente, celebrándole o defendiéndolo por lo que hizo. Sino es porque, si tú vas a donde una persona y principalmente para preguntarle por cosas malas que hizo y vienes de forma hostil a estar diciéndole oye pedo, te atrapamos con las manos en la masa. Obviamente no va a decir las cosas que nosotros queremos y necesitamos saber. Se va a poner todo de un ambiente tenso y eso no es lo que queríamos. Así que por eso venimos de forma amigable para saber qué es lo que estaba sucediendo. Si no, no nos iba a responder nada. No pasa nada hermano, o sea, realmente no es para que te sientas intimidado. Tranquilo, me llegan muchos mensajes así turbios al día, solo que bueno, te quería preguntar porque, no sé, nos llegó a todo el mundo, le llegó, entonces, para preguntarte antes de que la chica haga algo, a ver si vos tenés alguna prueba, lo que sea, para que básicamente la chica no publique todo y te termine jodiendo. y salieron. Avisá cuando salgas ahí. del inframundo. Sí. Bueno, esa es la que se escucha más o menos. Ahí está. Bueno, la pregunta era si conocías a la chica esa de ese Instagram. O sea, de conocerla sí, pero la chabona a mí me dijo que tenía 18. Pero, entonces, la conociste, tipo, ¿qué hiciste con ella? Si se puede saber. Más que nada porque, bueno, quiero saber en comparación qué historia cuenta cada quien. Yo, exacto. No te mandó nada, vos no le mandaste nada, nada. A la casa le pregunté y me dijo que sí, tenía 18. Pero, o sea, a ver, le preguntaste la edad, pero ¿por qué le preguntaste la edad? ¿Te mandó algo ella? O la mandaste vos, no sé. realmente, si tienes novio o no, bueno, realmente ese no es el tema. A mí me da igual, la verdad. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera y la verdad. A mí me mandaron el poco de vainas, o sea, yo estaba ayer pariciando, estaba de rumba y me mandaron este poco de vainas y yo, honestamente, pues yo no creo en conversaciones ni nada de eso, pero la chica se puso a grabar los videos, o sea, grabó los videos de su teléfono donde, pues, estabas tú hablando con ella desde que pasó de Insta, pasó de WhatsApp y no solo eso, sino que, cha, suena feo, Fren, pero hay fotos, hay fotos y toda esa vaina, entonces, hermano, ¿qué está pasando aquí, Fren? ¿Qué está pasando? Yo más que nada, porque si preguntás que, sabes que tiene 18, le preguntás que tiene 18, bueno, pero entonces, como te diga, infidelidad me da igual, tipo, no me importa, ese tema no viene al caso, si fue antes, después, no importa, no viene al caso, lo importante es lo otro, porque la chica está diciendo que es menor y que tuvo conversaciones subidas con vos, no sé, por eso te pregunto en serio si te mando algo o vos le mandaste algo a la chica esa. Contactó, creo yo, a todos los youtubers críticas, tipo, les mando un preset de correo a todos, entonces, era como, nos mando a todos y si no contestamos lo que sea, como para ayudar a algo, hacía un hilo, tipo, lo ibas a poner, entonces, por eso te pregunto antes para saber que, si todo es falso, te ayudamos en lo que sea, porque, si bien llegan un montón de correos de esto al día, querrías saber si, como digo, le mandaste algo, ella te mandó algo. No, no, yo, una vez le pregunté si era descubrir ese tipo de fotos, pero hasta ahí nomás, y ella agarró, me dijo que sí, que antes tenía una, una foto de perfil así, parecida, algo de ese estilo y se la puso para que se la vea, pero ahí no pasó más. Pero entonces, ¿estás seguro que ella no te mandó nada ni vos le mandaste nada a ella? Sí. Con total sinceridad. Sí. ¿Tenés de casualidad los chats que tuviste con ella o lo que sea? Bueno, a mí se me da igual eso, pero... Yo tengo activado para que se borran las noches, a ver, cuatro horas. Ah. Ah. Bueno. Bueno. Ahora, ahora mismo estoy lleno de la casa de mi novia, así que... Bueno, preferiría no pensar en esto por ahora. A ver, obvio, pero a ver, digo, 100%, no te mando nada, no le mandaste vos nada, 100%. Y como te digo, me llegan miles de mensaje que te diga el 99 son falsos, necesito saber, porque si la chica luego hace la funa, yo quiero 100% y como te digo, te estoy preguntando a vos primero. Si vos me confirmas de que no le mandaste nada ni ella te mandó nada, pues yo ya estoy tranquilo porque bueno, ya será cuestión de ustedes, no me incumben ni a Abrin ni a todos los otros youtubers que le mando eso. Pero necesito que me digas si realmente no te mando nada o no le mandaste vos. Yo ya estoy sin ser sincero este último tiempo si me estuve hablando con algunas chicas, pero yo no recuerdo haberle mandado nada así. Porque tengo una foto de tu verga en 4K, hermano. ¿Cómo? Tengo una foto de tu verga en 4K. Bueno, seguramente ya no sea mi verga. Es que es que digamos que en la foto se ve tu verga y tu cara al lado. Entonces está complicado. What the fuck? No, hermano. Imposible. Inteligencia artificial, ¿no? Imposible. Si me pueden mandar algo de eso, mándenmelo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Entonces. Sí, hola, hola, hola. Entonces, no, pues, parce, eso lo queda con... Se fue. Carajo. Me estáis viendo el privado. No se escucha más. Nada más. Ya estoy en lo de mi novia. Gracias. Gracias por avisarme. Pero vení. ¿Cómo que estoy en lo de mi novia? Listo. Bueno, boludo, le pregunté siete veces, literalmente, sin exagerarse, había mandado mensajes o cosas raras y dijo no. Literalmente siete veces se lo pregunté. ¿Cómo, cómo? Grabaste. Obviamente, obviamente, obviamente. Claramente, boludo, es para mi defensa. Yo no hablo con pedófilos si no lo estoy grabando. No puedo, padre, estoy con mi novia. Nada, yo siento que solo se agobió y ya se salió porque ya no sabía qué respeto. Pero vení. Pero, espera. Al final, se salió la llamada. Efectivamente, se salió. Hizo la cagoneta porque sintió la presión. Se agobió, no sabía cómo responder ya a las cosas que le estábamos preguntando. No sabía si mentir o si no. O sea, él ya sabía que ya nosotros sabíamos y simplemente, supuestamente de que se le cortó el internet o lo que sea o se tenía que ir. Pero bueno, en resumen, según él, dice que nunca le mandó nada a la chica ni ella le mandó nada a él. Cosa que es mentira porque estos chats comprueban que esa conversación sí existió. Y yo, después de esto, me pregunté ¿y si estas conversaciones son falsas? Porque, a pesar de que no haya visto en lo personal indicios de que hayan sido modificadas las grabaciones, además que lo grabó con otro teléfono, además que mostró siempre el administrador de tareas donde se veían las aplicaciones, no era nada de tercero. Entonces, pues, no sospeché de nada, pero ¿qué tal? Y sí, sí, porque al fin y al cabo son conversaciones. ¿Quién sabe la inteligencia artificial? Te modifica todo muy bien, quién sabe. Además, tiene un Android. Con esa mierda se puede modificar lo que sea. Y sí, simplemente era una chica que tenía ganas de joderle la carrera a su youtuber favorito porque a lo mejor no le hizo caso. No sé, yo suponiendo. Pero luego, viendo la grabación que tuvimos en Discord, nos percatamos de algo importante donde Axel, sin querer, confirma que sí existió esa conversación de parte entre la niña de 15 años y la de él. No sé si se acuerdan en la conversación cuando pasó esto, cuando se dijo esto. ¿Le mandaste algo? ¿Ella te mandó algo? No, no. Yo, una vez le pregunté si era descubrir ese tipo de foto. Pero hasta ahí nomás. Y ella agarró y me dijo que sí, que antes tenía una foto de perfil así parecida, algo de ese estilo y se la puso para que se la vea. Pero ahí no pasó más. Y si volvemos a los chats que vimos anteriormente de la chica, vimos que Axel le mandó un mensaje en modo efímero donde le dice ¿Te gusta subir este tipo de fotos? Y ella dice ¿Alguna sí, así subo una más? Antes tenía una foto de perfil así de WhatsApp. Y él dice a ver, confirmando lo que él mismo dijo en esa llamada de que le había preguntado de que si subía ese tipo de fotos y que si antes tenía no sé qué de WhatsApp de su foto de perfil de WhatsApp es precisamente lo que pasó en las conversaciones. Así que tú mismo confirmaste que esto sí pasó. Además, las fotos que salen en los videos que tú le mandaste tanto de tu cara pues qué bien que acabó anillo al dedo de que últimamente has estado subiendo fotos con tu cara además en tu Insta es tu complexión física tu misma clase de pelo eres tú. La de la pija bueno, ni que se lo hubiera visto pero me imagino que es la de él. Hay una cosa que también me pone como medio mal es el hecho de que Axel tiene o tenía una novia si no me equivoco en su vista tenía fotos de incluso hasta más de dos años con ella y vale tanta vera que las espaldas de su pareja estuviese literalmente sexteándose con fans que ya no tanto dije por la infidelidad sino por el hecho de que eran menores de edad y le decía cosas inapropiadas que capaz ni se le decía de su propia novia estaba tan aburrido de su propia novia que se fue a buscar menores por otro lado y no quiero ni saber lo destruido lo destruida que puede estar y no quiero ni saber lo destruida que está esta chica después de haberse enterado de todo esto porque sé que se lo mandaron todo esto es una mierda del tamaño de una montaña y todavía no supero que cada semana pasen cosas como estas tantas mujeres que hay en el mundo se van a buscar las que son menos de 18 no pues increíble yo sé que la mayoría de youtubers son parasociales gente que no suele socializar en la vida real y de repente les llega la fama en internet y como no saben relacionarse con gente de su propiedad se buscan menores y se mentalizan con eso y eso les genera una puta perversión asquerosa que más y más se normalizan en youtubers y que se normalizan más y más en youtubers famosos que conocemos y me causa mucha ironía de que Axel Dea es el primer youtuber en sacar videos exponiendo a pedos que si Chris Tyson que si lo desciaron que si el hombre que embarazó a una niña que si el tiktoker famoso que se hizo famoso acostándose con el man lucrarse y viviendo del morbo que la gente quiera ver esos videos donde adultos influencers están hablando con niñas y mírate se volvió protagonista de uno de sus propios videos y como dije hago esto simplemente porque quiero exponer qué fue lo que pasó porque estuve involucrado indirectamente cuando leí estas conversaciones y por el miedo de meterme a polémicas por miedo de exponer algo que puede ser o no dañar a terceros por no tener la información correcta de que si las conversaciones fueran real o no simplemente por tantas dudas me lo guardé y lamento en serio de corazón no haberlo hecho antes me disculpo con esta aldea no tengo ningún problema personal pero esas cosas no se hacen más cuando vives y te ganas un dineral por exponer a pedos todas las semanas cuando literalmente eres uno y me ha estado llegando información de que no solo fue una sola chica sino varias niñas incluso hay hasta audios y videos explícitos que todavía me falta comprobar su veracidad por lo tanto no lo voy a exponer en este video porque no tengo información completa de que fue lo que sucedió o sea que te has jodido como dije no tengo nada personal en contra de él así que Axel Dea no respondas no respondas no intentes hacer la bola de nieve más grande para ti porque el único que tiene la de perder eres ya no tanto con esto sino de todas las otras víctimas que todavía no han salido a la luz te ganaste que te funaran porque tú sabías muy bien tú sabes muy bien y uno con 19 años sabe muy bien en lo que se mete y que hayas tenido esta clase de relación inapropiada con una menor no está bien y tú lo sabías y sabías que si te exponían te iban a cagar y te dio igual así que es hora de tomar responsabilidad por tus acciones papito pero en fin busca ayuda eres joven toda una vida por delante busca ayuda para que ayudes a tratar estas parafilias que tienes contigo no sé si es una perversión no sé si es una compulsión si es una enfermedad lo que sea aléjate de las redes y busca ayuda antes de que le hagas daño a una niña más que no conoce las intenciones de un mal hombre como tú porque ahorita no saben pero cuando esas niñas cumplan la mayoría de edad se van a dar cuenta qué fue lo que pasó cuando ellas tenían 15 y hablaron con su youtuber favorito y eso le va a generar traumas y van a vivir preocupadas toda su vida por culpa de un tipo que no estuvo mantenerla de mantener su pito calmado estar aprovechándose de niñas que lo idolatran